La falta de recursos económicos es el factor principal por el que jóvenes, principalmente de la zona maya, no concluyen sus estudios superiores, señaló el director del ITZM, Carlos Alberto Rodríguez. El director del Instituto Tecnológico de la Zona Maya dijo que de cada 100 alumnos que inician, solamente 85 logran egresar de esa institución educativa. Bueno, desafortunadamente estamos en una zona con alta vulnerabilidad y sí tenemos una tasa de exerción elevada, pero sin embargo estamos realizando acciones para que estos jóvenes no deserten por cuestiones económicas. Indicó que si bien la exerción se agravó durante lo más álgido de la emergencia sanitaria por COVID-19, aún hay jóvenes que por la falta de recursos económicos les impide concluir con sus estudios. Indicó que se han entregado becas y estímulos económicos, así como otros apoyos. Sin embargo, señaló que en ocasiones resultan insuficientes, ya que el Instituto de la Zona Maya atiende a algunos que viven en regiones y condiciones vulnerables. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.